Bienvenido a Notifest, mi nombre es Ege y estos son los devastadores efectos que están ocurriendo con el azote de la tormenta Unice. Las impresionantes ráfagas de viento están derribando árboles y causando pérdidas millonarias. A continuación vas a saber el recuento de los daños y el polémico comportamiento de varios habitantes. La tormenta Unice provocó millonarios daños y decenas de trágicos eventos el 17 y 18 de febrero en varios países europeos. Las autoridades de la Unión Europea se enfrentaron a un terrible caos. El temporal se formó en Irlanda y pasó por partes del Reino Unido el viernes. Luego avanzó hacia el norte de Francia, abarcando Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Después continuó hacia Dinamarca y Alemania donde el tercio del norte del país fue puesto en alerta roja. Los meteorólogos han calificado a Unice como la tormenta más poderosa y dañina ocurrida en el Reino Unido en las últimas tres décadas. Las fuertes rachas de viento junto con las mareas altas causaron pánico en las zonas costeras por el riesgo de inundaciones. El viento arrastró personas y hasta arrancó árboles. El tráfico de transbordadores a través del Canal de la Mancha, así como el transporte por carretera y ferrocarril se interrumpió en varios países. El aeropuerto de London City siguió los pasos de Heathrow y canceló sus vuelos. La mayor parte de los accidentes en carretera se debieron a las fuertes ráfagas de viento. Los videos de las personas siendo arrastradas por el viento están causando mucha curiosidad, y enseguida te diré por qué, pero antes de continuar recuerda dejar tu poderoso like para apoyar al canal. Pues bien, a pesar del peligro, algunas personas decidieron enfrentar la tormenta en la calle arriesgando su vida. Cientos de usuarios en las redes sociales se escandalizaron del temerario comportamiento, mientras que otros lo justificaron, ya que al ser un fenómeno extraordinario, es posible que estas personas no consideraran las consecuencias. ¿Tú qué opinas al respecto? Dímelo en los comentarios. Hasta hoy se reportaron 13 lamentables pérdidas a causa de la tormenta UNICE, dos en Polonia y Alemania, cuatro en los Países Bajos, tres en Inglaterra, una en Bélgica y una más en Irlanda. Además de los millonarios daños, miles de hogares permanecieron sin servicio eléctrico en todas las regiones afectadas. Las ráfagas de viento se mantuvieron arriba de los 115 kilómetros por hora. Más adelante te tendré nueva información sobre lo que ocurre en las siguientes horas. Te invito a suscribirte al canal para que sigas pendiente de nuevos videos. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.